Bueno, qué irónico recibir un reconocimiento cuando el esfuerzo fue sobre mío. Señor alcalde, en su momento me llegó el apoyo. Este es el esfuerzo mío. Muchas gracias. Conozcamos la historia de Heriberto Gutiérrez Robles, un atleta peruano que logró una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en Chile. Tras su destacada victoria, las autoridades locales organizaron un emotivo homenaje en su ciudad natal, Abancay. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Heriberto Gutiérrez Robles, deportista de la Selección Nacional de Colotaje. Bueno, qué irónico recibir un reconocimiento cuando el esfuerzo fue sobre mío. Con lágrimas en los ojos, Gutiérrez se quitó la medalla y el diploma, dejándolo sobre una mesa rechazando públicamente el homenaje. Abandonó la sala entre los aplausos de los presentes, dejando una fuerte impresión. En redes sociales, Gutiérrez agradeció irónicamente al alcalde Peña y expresó su impotencia por la falta de apoyo que había experimentado. La reacción de Gutiérrez destacó la importancia del esfuerzo individual en su éxito deportivo y la falta de apoyo que había enfrentado. Riberto Gutiérrez Robles es un atleta que no solo conquistó Santiago 2023, sino que también se convirtió en un símbolo de valentía y determinación. La reacción de Gutiérrez